Hola, oigan, pues quiero contarles algo muy muy importante, que estoy en un lugar donde nunca me voy a olvidar, porque en este momento estoy... ¡Hola, Boca a la Morte! ¡Hola, Boca a la Morte! ¡Eso nunca lo pasa, señores! No olvides suscribirte, dejar tu comentario y darle me gusta al vídeo. Nos vemos en un próximo vídeo.